¿Qué tal dudes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Hellcat a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está esta heroína, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar, Hellcat Tier 1 Y pues déjenme les comento rápidamente Desde que salió este personaje, sinceramente nunca me gustó Nunca creí que valiera la pena Pero bueno, vamos a ver si haciendo este video, pues como que cambia de parecer mi idea respectivamente a Hellcat Porque parece ser que tiene muy buenas habilidades, ¿eh? Pero realmente lo que yo veía, o sea, las habilidades me gustan, esquiva bastante, eso sí Pero no sé, como que siento que es como una heroína que está de sobre en el juego Aparte de que gracias, este video está patrocinado a Axel Entonces muchas gracias Axel por prestarme tu cuenta para poder subir a Hellcat Y pues sí, gracias a ti vamos a poder probarla Y pues vamos a ver cuánto realmente mejora su Tier 2 Al igual de cómo está equipada Y de qué está hecha esta heroína Que creo que es amiga de Jessica Jones en los cómics Entonces pues hasta me da lag en la computadora, güey Tóquense los cabellos, ¿eh? Que hasta lag me da Ok Venza a Reina como debe de ser Creo que no existe ningún personaje que no se pase esta misión en juego automático Aún no he encontrado nadie Pero posiblemente encontremos a alguien 56 segundos Estuvo bien Un tiempo regular para un 6 estrellas Entonces nos vemos en la siguiente prueba Hellcat Tier 1 Misión de Cíclope Ya saben que siempre vamos a probar a todos los personajes en 6 estrellas Para luego probarlos en misiones de Tier 2 Y luego cuando estén en Tier 2 Ver cuánto realmente es la mejora del Tier 2 En el personaje Pero algo que sí estoy viendo Y estoy cayendo en cuenta Es que Hellcat es buena, ¿eh? O sea Yo pensaba que era malita la heroína Pero pues tiene buenas habilidades Tiene habilidades que parecen dar aturdimiento Esquiva bastante Pero no sé si con algunos ataques Queda expuesta mientras está dando giros Esta estaría muy bien La voy a subir yo en mi cuenta a 6 estrellas Para ver si es capaz de pasarse un piso de tierra de sombras La verdad Parece prometer algo, ¿eh? Parece prometer algo la Hellcat Y pues vamos a ver cuánto realmente mejora con su Tier 2 A ver si es obligatorio subirla a Tier 2 O con el puro hecho de subirla O dejarla en 6 estrellas Es más que suficiente Porque vean Tiene habilidades como de atadura Tiene habilidades de aturdimiento Tiene habilidades por esquivar Es un personaje bastante completo, ¿eh? Déjenme les comento Hace muy poco daño Eso sí, hace muy poco daño Pero está bien O sea, digo No es lo mejor que existe Pero para no haberla probado Nunca en la vida La verdad Tengo que admitir que me está sorprendiendo Aunque parece ser que no se va a pasar Ni el primer piso de Cíclope Pero bueno Aún así, Hellcat Me sorprendiste, la verdad Ya aguantaste más de lo que creí que ibas a aguantar Se pasó la misión de Reina Que creí que no se le iba a pasar Entonces, pues sí Bueno, Hellcat Me sorprendió La voy a subir a 6 estrellas Para probarla en Tierra de Sombras Pero no es un personaje Que yo le recomendaría subir Si están empezando en el juego Por obvias razones Yo creo que no debo de alargarme más En la explicación del video Vamos a ver en cuánto tiempo tarda en morir Porque no creo que me haga mucho más La verdad No creo que haga mucho más Y pues sí A ver Esto sí se los va a pasar Porque es detonante contra velocidad Y pues aquí va a quedar Porque son puros combatientes Vean Es que esa habilidad es buena La habilidad número 5 Para Tierra de Sombras Ha de venir de perlas Pero estoy viendo que para jefe mundial Va a ser un dolor de cabeza La pobre Hellcat La verdad Porque ninguna habilidad No sirve para los jefes mundiales Ay, pobre Hellcat Pobre Hellcat Tengo que admitir Que este equipo La verdad No me gusta para nada Pero fue lo mejor Que le pude encontrar Que tuviera bonificaciones Pero bueno Vamos a probar a Hellcat Que es lo importante Le puse liderazgo De Jessica Jones Pues para que Alguno que otro Ataque de medianoche Pues me pueda proteger Y nunca había jugado Con esta heroína La verdad Les soy bastante sincero Pero me acabo de dar cuenta Que con la habilidad Número 2 Esquivamos golpes Eso me gusta Con la habilidad Número 4 También podemos esquivar golpes Con la habilidad Número 2 También Y donde quedamos Más expuestas De momento Es con la habilidad Número 5 Y con la habilidad Número 1 Pero bueno La habilidad Número 5 Luego nos hace volar Entonces pues bueno Ahí como que Se compensa un poco Como pueden ver Obviamente Estamos contra Medianoche Medianoche próxima Porque pues bueno Al ser un personaje Que en realidad No le veo Ningún futuro Dentro del juego Ojo como esquivo Eso eh Hubiera sido Bastante gracioso Que se las tomara Todas como Con bebida refrescante Este Que les estaba comentando Al ser un personaje Que realmente Yo no confío en el Pues decidí meterlo Contra un jefe mundial Que en realidad No presenta Ningún tipo de problema Contra nadie De nosotros Y pues El tema de daño Tengo que admitir Que hace buen daño Hace buen daño Digo no es lo mejor Que existe Es medianoche próxima Pero El tema de daño Me sorprende Me sorprende El tema de daño Y aparte porque Tenemos un liderazgo De defensa Entonces El tema Me sorprende Ojo como me lleve Todos eh Pues casi la vencemos Con la tontería Yo estaba jugando En plan Todo locochón Pero la dejamos A 200 mil de vida Estuvo bastante No voy a decir Que bien Pero me sorprendió Ha llegado el momento De ver los cromos Que tiene Axel En su cuenta Como pueden ver Aquí tiene Los efectos De cromos Y vamos a ver Como está equipada La Hellcat Vamos a ver Los detalles Tiene casi Toda la recarga Al máximo Tiene 160 Casi de daño Crítico Está Está nice Está nice Tiene el equipo El más 20 Como debe de ser Con daño crítico Tenemos todas Las habilidades El más 6 El liderazgo Obviamente Es una basura Todas las velocidades Y la pasiva Probabilidad de activación Al atacar Con una probabilidad De 5% Se aplica enemigos Y implica 30% De desangrado Muy bien Muy bien Obviamente Bastante útil Para jefe mundial Es broma Es broma Tenemos turbo Por aquí Y tenemos Ignorar esquiva Con invencible Lo que le falta Defensa Y pues ha llegado El momento De desarrollar A la querida Hellcat Y listo La tenemos Y tenemos Las aventuras De Patsy Walker Aumenta el daño Crítico Y esquiva Ok 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 Este es un tier 2 Que nos da defensa Eso me gusta Nos aumenta el crítico Y potencia el efecto La habilidad Gata salvaje Que no se cual sea La habilidad Gata salvaje Ahorita vamos a revisarla Y espero haberla grabado Habilidad Gata salvaje Aquí esta Bueno no creo que le mejoren Nada la verdad Y pues si Hellcat tier 2 Vamos a ver Cuanto realmente Gana en tema de daño Que la veo bastante Más rápida No se ustedes Pero yo la veo Como que en plan Que ha llegado A destrozar a todo el mundo Sin piedades Sin piedad Y sin compasión Y dice Nelson Mandela Aquí mando yo Me voy a pasar El piso de reina Como si nunca Hubiera jugado En mi vida Y pues bueno Primer piso Pasado Me la siento ágil Salta bastante Entonces eso le da Dinamismo al personaje Lo cual está bien Está bien Que le de dinamismo Al personaje Déjenme hago esto Por aquí Para que se vea En plan mejor Y pues bueno Tengo que admitir Tengo que admitir Que me sorprendió Yo creí que iba a ser Más mala Inclusive Creo que hay peores Personajes que ella Y aparte el tier 2 Nos da esquiva Entonces Es un tier 2 Que bueno No es lo mejor Que existe Pero pues ya Nos da defensa Lo que le falta A este personaje Entonces pues está Está en un rango Dentro de lo aceptable Esa era la palabra Que quería Está en un rango Dentro de lo que puede ser Aceptable En el juego Y pues si Vamos a ver Cuanto tiempo se hizo Recuerden que van a tener La edición dragónil En pantalla Para ver Para comparar El tiempo que hizo En tier 1 Y en tier 2 Hellcat tier 2 Misión de cíclope Sabemos que en tier 1 Fue incapaz De podérsela pasar Y pues vamos a ver En tier 2 Si mínimo llega Contra el cíclope Porque ya saben Que ese personaje Como que Como que le cuesta Como que le cuesta Con ese liderazgo Que se carga Como que le cuesta Hacer algo bien En la vida Pero miren Si se logra pasar La misión de cíclope Podemos decir Que el tier 2 Si la mejora Lo suficiente Como para dejar A un juego automático En las misiones De los X-Men Ok Va bien Va bien Yo no voy a decir Que va mal De hecho creo que Aquí fue donde murió Hace rato Entonces Pues bueno Ya se nota mejoría En el tier 2 Y pues bueno Le queda este pedacito Para llegar contra cíclope Y pues la pregunta Del millón será Hellcat Podrá vencer A cíclope O morirá En el intento Si muere en el intento Creo que va a ser De los tier 2 Más malos Que se han subido Al canal Pero Todavía no la descarto Todavía no la doy Por muerta Yo Puedo decir Que confío en Hellcat Así que Hellcat Por favor Confío yo en ti Demuéstranos Que puedes ser capaz De vencer a cíclope Y pues yo creo que Si lo logra Si lo logra Ya le bajó Más de la mitad De la vida Así que si Si está hecho Está don Está don Está don Con la misión Perfecto Entonces el tier 2 De Hellcat Si la vas a subir Si es obligatorio Su tier 2 La verdad Para que mentirte Es obligatorio Un minuto 4 Ok Fue buen tiempo Para hacer una misión De tier 2 Ya Hacer la misión De asedio De villano Ok La habilidad Número 1 Absorbe Los enemigos Y aparte Les da desangrado Está bien Bueno Esa vez No le dio desangrado Muy bien A ver Las aventuras De la Papsi López La Papsi López A ver Patsi Que es lo que Nos tienes por ofrecer Contra un Asedio de villano Porque ya saben Que estas asedios Son misiones Complicadas No son Super complicadas Pero dentro De lo que cabe Si son complicadas Las misiones Para muchos personajes O para muchas personas Que no tienen Buenos cromos En la cuenta Estas misiones Aún se les hacen Complicadas Ya realmente Para alguien Que está un poco Más avanzado En el juego El que se pasa Asedio de villanos Realmente Es muy complicado Encontrarse personajes En tier 2 Que no se lo pasen Pero eso va a depender Mucho en la equipación De tu cuenta Entonces Ahí si tienes que De echarte un ojo A tus cromos Y aún no te pasas Asedio de villanos Con casi todos Los personajes En tier 2 Pero bueno Llevamos un minutito Tenemos bien Bien de vida O sea El esquivo Que ganamos En el tier 2 Si es buena Si es esquiva Realmente Y no puro cuento De charlatanes Pero bueno Esquiva Esquiva bien Los golpes Me gusta que Se pueda mover Mucho en el mapa Me gusta que tenga Ataque en área También eso Me fascina De la heroína Pero bueno Yo creo que aquí Le dejo Porque si se lo pasa Entonces nos vemos En la siguiente prueba Y pues bueno Hellcat Tier 2 Mismo jefe mundial Mismo equipo Vamos a ver Si logramos vencer A medianoche Y de lo que me acabo De dar cuenta Bastante Es que el tier 2 Realmente nos hace Esquivar mucho No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo Me habrá quedado En la de asedio Como 40 segundos Creo Y no me lograron Matar Entonces para que se den Una idea De que el esquiva En un personaje En tier 2 Ayuda bastante Y más cuando un personaje Como que es en plan De papel Que gane esquiva En su tier 2 Pues realmente Realmente es beneficio Entonces pues bueno El tier 2 La bonificación Que gana Hellcat Me gusta Si le llegaran A poner un uniforme A Hellcat Sería una heroína Muy buena Pero así como Está dentro del juego Pues vean Le cuesta Le cuesta hacer daño A medianoche También es cierto Que tenemos Un liderazgo De defensa Pero aún así El daño Que tiene Dentro de su cuerpecito La Hellcat Pues es bastante bajo A comparación De otros tier 2 Que se han probado Pero sí Hellcat La verdad Tengo que admitir Que me sorprendió Dentro de lo que Acabe Me sorprendió La heroína Yo creí Que iba a ser Muy mala Y resultó Ser dentro Tener Estar dentro Del rango De lo aceptable En Marvel's Future Fight No es lo mejor Ni lo peor Está ahí El medio Queriendo empezar A sobresalir Dentro de la industria Pero pues no Como que le cuesta Y pues no No creo que salga No creo que salga Del estancamiento Pero en tier 2 Si se baja A medianoche Lo cual se agradece Que el tier 2 Nos ayude a vencer Que sea medianoche Próxima Y pues bueno Gones Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Les haya encantado Recuerden que dejar Un like Y un comentario Se agradece bastante Y si te suscribes Pues ya estamos De feria Ya estamos de fiesta Ya celebramos Y nos echamos Unas chelas Y pues bueno Si llegaste Hasta esta parte Del video Deja en los comentarios Gatita Si dejas gatita Sabré que llegaste Hasta acá Y te lo agradezco De todo corazón Recuerda que tienes Mis redes sociales En la descripción Nuevamente Le mando un saludo A Axel Gracias por prestarme Tu cuenta Mi querido amigo Y pues dicho eso Tienes mis redes sociales Creo que ya lo dije Pero lo repito Porque todo lo importante Se repite más de una vez Tienes mis redes sociales En la descripción Si llegas hasta acá Te invito a que te suscribas De una vez Te van a aparecer Dos videos en pantalla Puedes ir a ver cualquiera De los dos Porque sé que te van a encantar Y pues dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Caramelones Adiós Si adiós